El exalcalde de la provincia de la Romana, Tony Adames, ha sido favorecido recientemente con una variación de medida por parte de la Suprema Corte de Justicia que lo coloca en libertad. Tony Adames vuelve a la calle después de haber ido preso por un asunto distinto al caso más conocido que es el de la corrupción. Si usted le dice Tony con el pueblo, Tony Adames, Tony la Romana, usted lo vincula al tema de la corrupción porque él tiene un expediente de corrupción. Pero oigan eso, desde el año 2013, el de corrupción. Ese expediente de corrupción de Tony Adames tiene más de 200 reenvíos. ¡200 reenvíos! Oigan esto. Entonces, ¿qué dice la espía de Diario Libre que estoy mirando acá y me llamó la atención? Diario Libre dice, este espía de Diario Libre dice hoy que este caso, el hombre con suerte de la Romana, el exalcalde de la Romana, Tony Adames, fue puesto en libertad provisional y la comidilla es que se debió a influencia política, a un acuerdo. Dice el exalcalde de la Romana, Tony Adames, un hombre con suerte, desde el 2003 en ejercicio de sus funciones, fue suspendido por el Consejo de Regidores por supuestas irregularidades y aún así ganó de nuevo en el 2020. O sea, estaba progresado por 200 millones y ganó de nuevo. Al político que desde el 2010 ha estado montado en el cargo, lo apresaron en marzo pasado para cumplir una condena de dos años y fue puesto en libertad provisional por la Suprema. La comidilla es que esto se debió a influencias políticas de la Alianza Rosada. Uno como que no puede creerlo. O sea, de la Alianza Rosada. Uno no se resiste a creer que sea, o sea, que el Poder Judicial actúe así. Ahora, de todas maneras, ese título de Diario Libre, eso sí está claro, lo de un hombre con suerte. Vamos con la imagen de Tony Adames porque quiero comentarles de él, de ese señor que ustedes van a ver en pantalla. Que su proceso comenzó después que se le denunciara por actos de corrupción en el año 2013. Ya lleva 200 reenvíos. Aquí recoge una crónica bastante completa del portal de Nuria Piera que está refiriéndose a que hoy Tony Adames vuelve al banquillo de los acusados y dice que fue puesto en libertad provisional por su condena de dos años de cárcel y este jueves vuelve por la acusación de desfalco por más de 200 millones de pesos. La Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro Macorís conoce hoy la audiencia del fondo contra el suspendido alcalde Adames acusado de corrupción. Este es un caso, destacan ellos, que se aproxima a los 200 reenvíos desde el año 2013. Si no es un récord, está cerca de serlo, dicen, y claro que lo es. ¿Qué pasa con el sistema de justicia en la romana? ¿Qué pasa con este caso? Tony Adames está acusado por el PETCA de desfalcar al Estado Dominicano por más de 200 millones de pesos en su gestión delante del año 2010 al 2016. El expediente comenzó su camino en el 2013 y una década después todavía no hay una definición, todavía seguimos con ese proceso en los tribunales del país. Le pusieron un delito como falsificación de documentos, prevaricación, desfalco, asociación de malhechores, desfalco, se quedó con parte y se estima que el fraude es de más de 200 millones. Ese señor tuvo prisión domiciliaria, tuvo libertad, presentación periódica, impedimento de salida del país y estaba finalmente libre hasta que por un problema de términos laborales, tema laboral. El señor Adames es llevado a prisión y ahora la Suprema Corte de Justicia le ha resuelto ese problema diciendo que va para su casa y con una serie de argumentos. Sin embargo, el caso grande, el caso suyo, es el que comienza en el año 2013, que eso no lo ha solucionado la justicia. Yo no puedo entender cuántos reenvíos se pueden hacer, 200 reenvíos a este caso. Ese caso merecería una auditoría y ser estudio de libros por académicos a ver qué es lo que ha pasado en el caso de Tony con el pueblo. Porque si es así que vamos a tener los casos de corrupción, si ese es el espejo en el que nos podemos mirar, estamos ferritos, estamos feos. Y hay muchos datos sobre ese caso, muchas suspicacias sobre el de la forma en que se ha llevado el caso del exalcalde de La Romana. Ojalá la justicia tenga oídos para oír y balanza para pesar un caso importante en esa provincia. Pasando del caso de La Romana, que por cierto aprovecho para saludar a todos los televidentes de La Romana, sé que hay gente que nos ve de ahí, algunos reportan sus sintonías, se les agradece. Quiero mostrar rápidamente la página de, que se llama así, casinos.gov.do. Es la página del Ministerio de Hacienda dedicada a las bancas de lotería, a los juegos de casino, a todo el que tiene algo. Entonces, hay una novedad, me pareció importante decirlo y que lo comentó Claudia Álvarez cuando la entrevistaba esta semana. Y eso es lo que tiene que ver con los juegos de, cuando usted rifa, hace rifas, que la gente hace rifa. Hay una circular que dice, cumplimiento de la ley número 155-17. La dirección de casino y juegos de azar recuerda a todas las personas que organizan rifas, tanto benéficas como no benéficas, como aquellos que deseen llevar a cabo estas actividades, el cumplimiento de la ley contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como una resolución que establece requisitos, políticas y tarifas administrativas de suscripción de contratos para la celebración de estas actividades. Gestión de riesgo de lavado de activos, solicitud de suscripción de contrato, presencia de un inspector, plazo para realizar la solicitud. Debe ser 30 días antes de la fecha de celebración de la rifa. Y no podrá promocionarse la rifa por ningún medio de comunicación, sino sin antes tener la autorización del Ministerio de Hacienda. O sea, que todo el que hace rifa en el país, que hacen rifa de un carro, una rifa para buscar dinero para los niños, otra rifa para... tienen que ir y registrarse. Es la norma, es la regla. Entonces, se lo digo porque sé que hay muchísima gente que probablemente no sepa, no sepa que eso es obligatorio. Eso es ahora que entró en vigencia. Ah, entran a la página casinos.gov.do. Si le entran el diente a esto, vamos a ver que menos casos de riferos y demás estén asociados a expedientes de corrupción y de lavado y demás. Porque aunque no todos se dedican a esto, es un área sensible. La de los casinos, por ejemplo. Yo recuerdo haber trabajado un caso de narcotráfico y tenía varios casinos en importantes zonas turísticas de República Dominicana. En el mismo caso, donde se estaba hablando de delitos de narcotráfico. Entonces, son temas bien sensibles. Hoy tenemos una noticia más de intoxicación de niños en la zona de San Francisco de Macorís, en Arenoso. Yo quisiera preguntar cuándo le van a poner freno a eso. Altagracia Paulino dio unas declaraciones recientemente diciendo que, ¿con qué es que riegan el arroz aquí? ¿Qué es lo que le echan al arroz que intoxica a la gente? O sea, si el arroz, cuando están sembrando arroz, están echándole insecticidas al arroz y demás, la gente se está intoxicando. Niños, maestros y demás. ¿Qué pasa con el arroz de nosotros? Entonces, Altagracia Paulino ha estado preocupada por eso. Converse con ella y la próxima semana vamos a tener aquí un programa con ella sobre los controles sanitarios para temas como este. ¿Qué está pasando con el arroz de República Dominicana? Precisamente en la zona de San Francisco de Macorís. Hoy vi que del personal docente que se intoxicó hoy, hay algunos que ya se habían intoxicado antes. ¿De cuándo en vez las comunidades, las escuelas que están en lugares muy cerca de plantaciones de arroz, tienen este tipo de incidentes y esto no es normal? No es normal. Como no es normal, por ejemplo, que en muchas plantaciones nuestras se mueran las abejas. Yo recuerdo cuando le traje aquí que habían echado un insecticida y que las abejas comenzaron a morirse ahí en Monteplata. Y el señor mandaba los cajones de abejas muertas y no quedó ni una abeja. Si no hay abejas significa que el ambiente está muy mal. Entonces, ¿cuál es el tipo de pesticidas y demás que están utilizando en nuestros, en nuestras siembras, en nuestros cultivos? ¿Cuál es el que usa en San Francisco de Macorís? ¿Por qué cada vez que llega la temporada de fumigar los arrozales, hay niños y hay adultos en las escuelas públicas que están cerca de esos arrozales que resultan intoxicados? ¿Cuánto de eso se puede pasar al alimento? Me costará hablar con Karen Tamariz, que es médica clínica, farmacéutica clínica, ella es farmacéutica clínica, para que nos diga, y quizás hasta buscar una muestra, quizás va siendo hora de que buscamos una muestra y se sepa qué tipo de productos se está utilizando. Porque en cualquier país, eso es una alerta. Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Salud Pública, tres ministerios que podrían hacer algo frente a esa situación. Hay un artículo que escribió Altagracita Paulino en este sentido. A raíz de eso, me comunico con ella y de esto vamos a hablar la semana que viene. Por hoy, no tenemos más tiempo. Solo es necesario para agradecerles a ustedes la atención que me han prestado esta mañana, para agradecer a los que comparten el contenido de nuestra transmisión en vivo, para decirles que estamos transmitiendo lo más posible por nuestro canal digital de forma permanente y para agradecer a Ogla Beticia, que estuvo aquí en el día de ayer. Ogla Enes y estuvo haciendo el programa durante dos días. Muchas gracias, Ogla, que siempre es parte activa de este equipo. Y a todos los muchachos. Mañana nos encontramos cuando sean las 11 de la mañana. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!